Para que indiquen los aviones Vente mi gente A ver, a ver, a ver Quien se conecta, quien se conecta Que se mire, que se mire bonito A ver A ver, que se mire, que se mire Solo son ahí A ver, a ver Hoy nomás El camacho de los traviesos El del tatuaje Escúchala que está bien suave A ver, a ver, vamos a mandar los saluditos Oiga, bienvenido a todos los que van llegando a la página A ver, a ver, vamos a mandar saludos Vamos a mandar saludos, a ver, a ver Fernando Álvarez Un saludazo, amigo, un saludazo A ver, a ver, a que más, a que más Que se mire bonito, que se mire bonito Antonio Hernández Un saludazo, un saludazo, un saludazo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, bienvenidos aquí A mis páginas A mis páginas, eh Eras Heraclio A todos, un saludazo, un saludazo, amigo Pero un flores, un saludazo Saludos hasta Hasta Torreón Ah, saludazos, saludazos Claro que sí A ver Conchis Ortiz Saludazos, saludazos, saludazos Que se mire, que se mire ahí bonito Que se mire bonito Se mire, que se mire, a ver Edgar Rosas Saludazos, saludazos Saludazos, que se mire, que se mire bonito Vamos, vamos, queremos más Queremos más Alma Martínez Saludazos, saludazos Saludazo, mira A ver, a ver Saludos, saludos Rodos Mendiola Un saludazo, un saludazo Adrián Maya Antonio Saludazos, saludazos Saludazos Que se mire bonito, que se mire bonito Que se mire, que se mire bonito Que se mire, que se mire bonito Rapita Jerónimo Saludazos Giovanni Cumplido Saludazos, saludazos 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 Que se mire, que se mire, que se mire bonito Que se mire, que se mire Eso, eso Que se mire, que se mire Efra Pérez Saludazos Julia Salinas Saludazos, saludazos Amiga Oye, es un saludazo ya Todas las amigas chulas Que andan por ahí Un saludazo a los compas A los amigos Que andan también por ahí Hola Dice Julia Hola, hola, hola Aureo Hernández Saludazos 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 Agustín Baldovino Saludazos Saludazos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que se mire, que se mire Que se mire bonito Que se mire, que se mire Que se mire, que se mire Eso va a sonar ahí A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Pa... Aldana Aldana Vale, vale, vale Vamos a echarle más Vamos a echarle Muchos saben que el puesto Se lo ha ganado Demostrando sus agallas Incontables las batallas Y reacciona No le importa el escenario Es que es todo un mercenario Que se mire, que se mire Solazón Saludazos 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí nomás con los presentes Un buen equipo Pura gente Y el chaco ya saben Que esto ya claro De civilizados Saber ser cambiado Miguel Bravo Saludazos 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 La gente sospechosa La seguimos Y en caliente La entoramos Luego viene el cuestionario Ahí está, ahí está Que se mire bonito Oye, pasaba a saludarlos, ya que ayer no alcancé a hacer un video allí para el día de gracia Pero aquí estamos, aquí estamos progresando, ¿verdad? Progresando siempre Estamos echándole todo, todo, todo lo que podemos Me da mucho gusto que se vengan a mis páginas Que me sigan, que me sigan porque se va a ir poniendo muy suave Como siempre lo he dicho, ¿verdad? Este, tenemos cosas, cosas muy bonitas que vienen por delante A ver, hola, saludos desde Misiones, Argentina Oh, Argentina, claro que sí, un saludazo allí, hasta Argentina He oído también este de Buenos Aires, Argentina Iván Marroquín, Isuachín, ey, Iván, un saludazo, un saludazo Miguel Bravo, saludazos Y ahí estamos, ahí estamos Haciendo todo, todo, todo mi gente Bien, ¿verdad? Pues se tiene que hacer Aquí nosotros estamos Estamos, este, progresando, ¿verdad? Este, he tenido unos trompiezos Pero, ¿sabes qué? Eso no me va a parar, eso no me va a parar Queremos seguir adelante Queremos seguir haciendo lo que vamos a hacer ¿Verdad? Este, vamos a hacer muchas, muchas cosas por delante Creo que eso no, no, no tiene por qué pararnos Este, van a, van a, voy a traer amigas y amigos también, ¿verdad? Este, yo voy a ayudar, todo voy a ayudarlos Y también ellos me van a ayudar, ¿verdad? Porque son, son, son buenas personas y todo Y, y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Quiero, quiero confiar en ellos y que también confíen en mí Porque, a, la palabra es lo que cuenta mucho, ¿verdad? La, la palabra y cómo traer esto a personas So, en, a todo eso, mi gente Este, quiero seguirle dándole las gracias Y la bienvenida a todos los que siguen llegando, ¿verdad? Vamos creciendo, vamos alto, alto Queremos volar, mi gente, vamos a volar A Lucío Álvarez, un saludazo, un saludazo Y queremos volar y queremos seguir adelante, ¿verdad? Y voy a, voy a dejarnos con esta, esta cosa, ¿verdad? No dejes que, que nadie controle tu vida, ¿verdad? Y te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque tú vales mucho Quizás unas personas te digan que no vales nada Pero, no, tú, en tu mentalidad, terapeate Y dices, ¿sabes qué? Yo valgo mucho más que esa persona Y puedo progresar solo, sin ayuda, ¿verdad? Claro que vas a tener ayuda de tu familia De los que están más cercas Pero ten mucho cuidado porque hay mucha, hay mucha, mucha mala gente, ¿verdad? Y ya con eso, a Margarita Romero Saludazos, saludazos A Denny Roberto Alvites Quispe Saludazos Margarita Romero, ¿de dónde nos saludas, Margarita? ¿De dónde nos saludas? A ver, a ver ¿De dónde nos saludas? Y este, queremos seguir, seguir este Invitándolos Venganse, denle like a González DJ González DJ Radio Global González DJ Radio Global TV La página de mi siguiente DJ Envite DJ Neo Que ellos ya están saliendo también en video Mi gente, ya, 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 ya se están dando la oportunidad de salir y todo Y estamos haciendo eventos, ¿verdad? Este, Natalia Pérez Fernández Danny Robert Alvites Quispe Un saludazo, un saludazo, talar en tu nombre Pero tenemos, ahí te va tu saludazo Este, ya saben que aquí se nos quieren Y aquí estamos al 100%, ¿verdad? Este, echándole chingarazos Como deseamos ahí Ey, ahí sí que hay un chiste Mándenlo, manden un chiste ahí Para yo sacarlos Ponernos Y también a aventárselos ahí Como usan, ¿verdad? Con esto paso a dejarlo, mi gente Que tengan Ahorita es este Ya pasó el día de Tengsing Que es el día de gracias Pero quise dar Aventarles este video y todo Y aquí andamos, aquí andamos Dicenoles que estamos bien Vamos al llavazo, ¿verdad? Como dicen Este, progresando siempre Haciendo planes Haciendo y deshaciendo Que Esa es la vida A ver Natalia Pérez Fernández Saludazo Francisco Francisca Cano Disculpe Francisca Cano Saludazo, saludazo A ver mi gente Este Estoy bien alegre Estoy bien alegre Y no puedo No puedo este No puedo quejar No puedo quejar Y Ustedes son los que me hacen Señor Gracias a ustedes Estoy aquí Un paso a despedirme Que se la pasen a toda El Gonzalo es dicho Y Y Díganle Díganle Y mando un saludazo Gracias 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 Gracias.